Con la presencia del Presidente de la República, se inauguró este jueves el Parque Eólico Juan Pablo Terra, a 20 kilómetros de la ciudad. En su discurso, José Mujica destacó la importancia de la generación de energía en el país y reflexionó sobre las luchas que enfrentó durante su gestión. Yo me estoy yendo de esta changa que me dio el pueblo de Uruguay hace unos años, pero no me estoy yendo de la vida, por ahora, y si tuviera que hablar, diría que hoy convergen viejas y largas luchas. La lucha por salvar la producción de azúcar en el Uruguay. En mi lomo llevo por lo menos 25 años, interpelando ministros en soledad, tratando de que no se les doblara la cabeza a muchos intelectuales y técnicos, incluso compañeros de mi fuerza política, que el Uruguay no podía producir azúcar porque estábamos en la frontera y todo lo demás. Larga lucha. Comprendida a veces y mil veces no comprendida. Porque más allá de los errores que siempre se prometen y que son inevitables, Alur existen y la caña de azúcar existen en este norte porque hubo gente que peleó y peleó y peleó a muerte. Y no fueron solo los peludos del norte. Fuimos gente de otras partes que la defendió. El Instituto de Colonización, condenado a morir en la reforma del año 92, que el pueblo uruguayo se olvida que no salió. Y no salió porque cometió el error que ofendió al pueblo uruguayo de ponerle un ingreso a los rediles. Y el pueblo uruguayo se calentó y no la votó contra todo el estamento político que lo llevaba metido en el paquete de los acuerdos. El veneno prácticamente de liquidar en el Instituto de Colonización. ¿Y qué es el Instituto de Colonización? Es nada más ni nada menos que el principal propietario de tierra que hay en el Uruguay hoy. Y es la gente que nos permite luchar contra la concentración de la tierra garantizando un pedazo de suelo. Las familias pobres y futuras del Uruguay que quieran trabajar la tierra. Y con ello contribuir a tener campo poblado. Para que, dentro de unos años, alguien nos avise que bajó un plato volador. Porque de lo contrario, los paisanos pobres lo corren con plata por las leyes del mercado. Y converge esta cuestión de la energía. Que lo más rápido es lo que se venía haciendo. Contratar turbinas petroleras de apuro, remendar y seguir tirando para adelante. Y no hacer lo que se ha hecho y que costó muchísimo. Esto lo aprendimos con dolor y que no está terminado. Y que tiene varios componentes, aparte de lo que se dijeron. Uno de los componentes, tener una fuerte interconexión eléctrica con Brasil. Y eso fue parte del pleito que al final pudimos arreglar con la Argentina cuando el puente estaba trancado. No solo el puente estaba trancado. Estaba trancado la financiación de poder hacer las líneas. Que hoy nos conecta con Brasil y que nos garantiza que en caso de necesidad le podemos exportar. O podemos importar, porque no sabemos dónde golpea una sequía. Y eso nos da más seguridad y mejores precios a uno y a otro. Y al mismo tiempo, en un país donde hicimos campaña por un país productivo. Pero fue campaña en serio. No puede haber país productivo si no tiene solucionado en el largo plazo el problema de la energía. No se pueden hacer inversiones importantes. Y hace muchos años que veníamos remendando. Porque al lado de esta cuestión de la energía hay que poner la regasificadora que se está construyendo en la boca de Montevideo. Para que Uruguay tenga otra matriz energética, el gas, pero que también este sirva como agente eventual de generador de energía. Porque se está haciendo también una formidable inversión. Una usina de ciclo combinado que nos permita utilizar el gas como reserva cuando viene la sequía, cuando nos golpean, cuando las otras... ¿Por qué? Porque hay que tener alternativas. Hay que tener variables. Entonces esto constituye un paquete. Y nos da un lujo que le vendemos energía a la Argentina. ¿Quién te dijo? El petizo atendiendo al gigante... El petizo.